Nunca le van a dar a los empleados. Ahí arregló el gremio. Eso es lo que dijo Dante Sica. Dante Sica, sí. El gobierno confirmó que habrá un bono para los trabajadores del sector privado. Sí. Ajá. ¿De qué...? Sí, no, lo dijo también el PCN a nivel nacional. ¿En qué axila me quiere hacer cosquilla? Así me río un poquito. ¿Cómo no le van a dar a cinco... Si ya... ¿De el gremio también de un PCN? ¿Sector privado? Bueno, en la primera vez o a principio de año ya le habían dicho que le iban a dar un bono de cinco y al final se lo dio a la empresa que pudo y que quiso. No, no, los privados no. Esto es para el Estado. Los trabajadores del sector privado. El gobierno confirmó que habrá un bono para los trabajadores del sector privado. El ministro de la producción Dante Sica aseguró que el monto se definirá la próxima semana luego de reunirse con las cámaras empresarias. Ah, no, yo esto no lo tenía de información. Yo tenía de información de Ariel Rodríguez que dijo que a los empleados públicos le van a dar cinco lucas. Ajá. De bono. ¿Y a los jubilados también? De un PCN. No, no, jubilados no existen. Ustedes no existen, Antonio. Olvídese. ¿Qué le dieron? Nunca le van a dar nada a los jubilados. Bueno, yo le cuento. Sí. La semana pasada estuve con un empresario. Un empresario. Sí. Me dice, vienen a cobrar el sueldo y le queda siete, le queda seis, cinco. Y ya se los dimos. Claro, te adelanto el sueldo. Le van adelantando el sueldo. Y la gente necesita plata. Y darle la plata a nosotros nos cuesta un montón. O sea que el gobierno no te genera las condiciones para que vos factures y ganes más y te dice que le tenés que pagar cinco lucas a cada empleado que tenga. Estoy hablando de un pequeño empresario que tiene veintipico de empleados. Imposible. No tienen la plata. Pero si no van a tener la plata para pagar a Guinaldo, Pedro. Sí. Cuando Pestañeta sobre el fin de año tenés que pagar a Guinaldo. O sea, yo tengo que vender muy bien. Está para decir, bueno, pagué todo, gané guita y de la guita que gano resigno, si tengo veinte empleados, por cinco, cien mil mangos, resigno cien mil mangos de ganancia para dárselo a los empleados. Claro. Pero, sí, bueno, así se hacía. ¿Así qué? Se hacía antes. ¿Cuándo? Cuando la empresa vendía. No, porque cuando el gobierno tiene que salir a decir que tenés que darle un bono, es porque cuando hay ventas, el gobierno no te va a salir a decir que le dé un bono de cinco lucas. Viene el tipo, viene el empleado, y vos no lo querés perder. Claro, porque tenés laburo. Entonces, si yo tengo laburo y estoy ganando plata, y el tipo te viene a decir, mirá, me quiero meter en tal cosa, o quiero ver si puedo hacer una piecita más. Vos vas acá de tu bolsillo y tomás, andásela, después vemos cómo arreglamos. Se lo voy descontando como se pueda. Porque vos no lo querés perder al buen empleado. Ahora, el Estado, diciéndole a los privados que le tienen que pagar cinco... Primero, el Estado no tiene plata para nada. Esto de que aparecieron todas después de que perdieron las elecciones. Resulta que escucharon el mensaje de las urnas. Mensaje. Escucharon el mensaje de las urnas. ¿Sabés qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Hagan cola. Este sector va a ir haciendo cola por Comodoro Pi, y este se va para su casa. Mire, ya que cuenta de esto. La semana pasada, en la entrevista que le hice a Ricardo Oliveira, decía que para los funcionarios que necesita Perotti, para conformar el gobierno de la provincia de Santa Fe, son 840. 840, sí, señor. ¿Quiere decir que me equivoco si pienso que 840, por lo menos, socialistas se quedan sin laburo? No, 1.500, porque hay más obras. Bueno. ¿Quiere decir que en el gobierno nacional hay unos 4.500? Entre todas las oficinas que tiene el gobierno nacional, de Paramá, en toda la nación y todo. Pero eso está arreglado, porque la mujer o el hijo van a trabajar de empleado, los ponen en planta permanente. Entonces ya más o menos compensa. Me levanto y me voy ya de la bronca. Ya me levanto y me voy de la bronca. Bueno, no digo más nada. Necesita 5 lucas de persona para... Sí, como mínimo. Para armar un gobierno nacional. Sí. ¿Y? ¿Qué hacemos con las 5 lucas de persona? Las que se van, digo, ¿qué hacemos? Quizás se van. Se van. Sí. Las van a acomodar en algún lado, Antonio. No me hagan, no me... Si esa es su primera... Van todos, si gana la reta, van todos ahí metidos a la... Ya dijo la reta, acá no vengan tanto porque no sé dónde los voy a poner. Primero tiene que ganar la reta, acuérdense que hay balotage. Sí, sí, sí. Y tiene que remar... Está complicado la reta. Tiene que remar un mes entero con la ola Fernández Kicillof. Que si ganan, se va a venir la ola. Todos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a romperle la cabeza a la reta, dejarle... Le van a crecer pelo. Le van a crecer pelo a la reta. Sí, no, pero aparte de saber qué, aparte de otra cosa, porque cuando usted no tiene el gobierno nacional, la gente por ahí cambia el voto. Y siempre hay que estar en sintonía. Vio bien y bien, porque siempre está la plata. Si no, no te dan una moneda. No es así. No sé, vamos a ver hasta el jueves, ¿quiere? El jueves podemos putear con algún otro invento, porque veo que van inventando. Toda la semana van inventando algo. Que van a dar algo. Que van a dar algo, el CEPRO. El CEPRO lo van a... Mantener. Lo van a hacer más restringido. Y si nada más se van a... Eso es, no hay información. No hay información, es opinión. De 10.000 creo que lo van a tener que bajar a 5.000. Pues se está yendo mucha plata. Se está yendo mucha plata todavía. Hoy son los días clave, los martes son los días clave, porque vencen los... Fíjese la tasa de interés de la Lely. Sí. Y ahí se va a dar cuenta, qué tiene que hacer con... Si tiene que apretar más el CEPRO, porque la gente de la Lely quiere los pesos para ir a comprar dólares. Claro, claro. Y llevárselo. Y algunos llevárselo a otros, lo ponen en la media, dijo el ministro. En la media. No hablamos, no hablamos de la... Sí, qué poca plata tiene la CUNSA que pone los dólares en la media. Yo hoy lo voy a dejar tranquilo, pero no hablamos de la aberración que dijo un periodista que... Vamos a decirlo el jueves, vamos a hablar el jueves del tema. Bueno, denme el título. Porque dijo, usted se lleva a los dólares a casa y después la sirvienta, el taxista, qué sé yo, va y lo roba. Y eso es lo que pasa, que ese periodista era un apeladito, dice usted. Sí, sí. No sé. Le digo que lo mataron. Le llamó un taxista, le llamó a una chica... Si no lo lleva a la casa, tiene una cuenta directamente en Uruguay. Sale de acá y dice, no, pasame el lado de Uruguay. No lo lleva a la casa. Bueno. Este, son culpables. Todos esos son culpables. Son culpables todos esos. Bueno, gracias Antonio. Chau. Chau. Nos vemos.